Y al ritmo como los quiero, hago música que entretiene Buenas noches, mi nombre es Ángel Delgado, le presento la isla de la perla del Caribe, Puerto Rico Buenas noches, distinguido jurado y el público presente, mi nombre es Jonathan Sánchez, tengo 24 años de edad y represento orgullosamente República Dominicana Se canso, se cansa, maché y la 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 la, Francha, Colombia, me gusta, y Balvin, y William, me gusta, los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien